Luego te voy a pedir un poquito más de marcha, que es viernes, ¿eh? Marco, que hoy tenemos un programa con Leo Rivera, en este caso, que, como decíamos, está participando en un... ¿se puede decir un proyecto musical? Es un musical. Es un musical. Es un musical. Vale, cuéntame, ¿cómo se llama? Si es una secuela, porque yo no creo que se puede decir que es una secuela de Lores de Arabia, ni mucho menos. No, 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 no tiene nada que ver. Se llama El último jinete y cuenta la historia de Tirad, un beduino que, persiguiendo un caballo que él ha soñado, pues empieza a aprender cosas de la vida y es un viaje a través de la vida de Tirad y la búsqueda de su caballo es un viaje desde Arabia hasta Londres. ¿Y quién es el propietario del caballo? Eso no te lo puedo decir porque te estaría contando mucho. ¿Tú eres el propietario del caballo, sí o no? ¿Eso se puede decir? Ah, yo sí. Yo soy el que, en primer lugar, tengo el caballo, pero no sabemos a quién le pertenece ese caballo. Vale. O sea, que también aprendemos cosas de la vida a través de este viaje de Tirad. Sí, sí, es un poco... A veces tenemos la idea de que nacemos para una cosa y nacemos para otra completamente diferente y nos tiramos toda la vida dándonos contra una pared. ¿Qué razón tienes? ¿A ti te ha pasado alguna vez eso, Leo? A mí me ha pasado, sí. ¿Sí? Porque tú ibas para qué, por ejemplo. Yo empecé derecho y mirad que había torcido o no. Y ahora lo más torcido. Pero bueno, tú tienes una trayectoria brutal en teatro, en cines, series y además aquí haces muchas acrobacias, hacéis esgrima, hay peleas en directo. Sí, aquí nos han tenido... Bueno, hemos hecho un taller de un par de semanas donde nos han enseñado a hacer acrobacia, lucha escénica, esgrima, hay muchas peleas de esgrima. ¿Cuántos sois? ¿Cuántos actores? Imagínate, me imagino que ahora música... Sí, 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 somos 28 personas del elenco contando con bailarines y con el coro y 18 músicos. Y un reparto con gente profesional, con directores de escena. ¿Quién dirige? Dirige Víctor Conde. El musical lo ha escrito Ray Loriga. ¡Qué bueno! La música es de John Cameron, Albert Hammond, Ranging Bolt... Bueno, parecéis vosotros a lo grande. Sí, sí, es muy grande, muy grande. Y luego ya en la segunda parte tú haces otro papel totalmente diferente de un señor... Sí, el musical va, eso, desde Arabia hasta Londres. En el primer acto vemos cómo se inaugura la estación del Cairo, cómo fue la inauguración y cómo la gente sale del Cairo. Y, por ejemplo, Tirat, que es el protagonista, que lo interpreta Miquel Fernández, acaba en Londres. Y el segundo acto se desarrolla en Londres. Que tú eres el padre de Lady Laura. Yo soy el padre de Lady Laura, que lo interpreta Julia Moller. Y este personaje es un poco más cómico. Es un antiguo lancero bengalí, retirado al lancero bengalí. ¿No estarás haciendo tan bien... No, no, porque ya la gente tiene una edad. Vale, vale, vale. Y bueno, es un poco más cómico que el primer acto. Oye, lo que sí es verdad, por lo que me han comentado aquí en la reacción, María Jesús y demás, que sí que hay una puesta en escena potente porque los decorados, porque el vestuario... Porque se ha invertido mucho dinero como hacía, como años, que no sucedía en España. La verdad que nos hemos impresionado hasta nosotros porque no sabíamos la envergadura del proyecto hasta que hemos visto, cuando nos enseñaron en la primera lectura, la maqueta y tal. Bueno, y esto, no puede ser así. Y llegamos al plato donde tenemos montada la escenografía, el día que estaba montada con los tres giratorios, algún... Bueno, no os voy a decir lo que es, porque quiero que sea sorpresa, pero muy grande y muy bonito. En vez de describírmelo así, que esto es complicado, lo vamos a ver en imágenes, ¿vale? Lo tenemos, lo tenemos, ahí está. Y claro que nos hacen volar la imaginación, los sueños. Estos 30 artistas llevan más de dos meses durante 10 horas al día preparando este gran espectáculo en una nave en Arganda del Rey. Son los ensayos previos al gran estreno. El último jinete es uno de los musicales más ambiciosos de las últimas temporadas, producido en España y totalmente original. Es el primer gran musical en muchos años que no está basado en una historia previa, sino en una pequeña leyenda que Ray Loriga encontró y que transformó en esta fábula. Una fábula en la que el joven beduino Tirad desea encontrar al caballo que imagina cada día. Según una leyenda del desierto, existe uno de estos animales para cada jinete y solo si se encuentran, podrán cumplir con el destino. Una historia de aventuras, acción, amor y de desencuentros. El guión, la coreografía, la música, todo está creado para la ocasión. También el vestuario. De él se encarga la oscarizada Yvonne Blake, que para el estreno tiene que tener a punto más de 200 prendas. La obra ha sido diseñada pieza por pieza. Y esta es la que más trabajo se ha costado. Ha sido mucho trabajo porque es todo hecho a mano y son muchas primas. Es una gran capa. Hoy no podemos ver el vestuario sobre el escenario. Solo nos dejan descubrir algunos detalles porque todo este equipo se concentra para que el 5 de diciembre, el estreno, sea toda una sorpresa. Yo creo que a alguien que no haya visto nunca un musical, si ve esto, de repente como que le va a apetecer ver más. Y para un espectáculo de lujo, un equipo de personas que ya han triunfado en otras ocasiones y tienen claro qué es lo mejor de su profesión. Lo más importante es que le guste a la gente, que se lo pase bien y que disfrute, que es un poco de lo que se trata en nuestro trabajo. Ellos están dispuestos a conseguirlo en solo las cinco semanas que estarán en nuestro país. El último jinete llega a los Teatros del Canal de Madrid el 5 de diciembre y se despiden el 6 de enero. Quiero ir, quiero ir. Vente, vente, el día 5. 5, creo que ya quedó claro, ¿no? Y luego hasta el día 6 de enero, por cierto, que cae puente, hay un puente, o bueno, fin de semana de Reyes, para que la gente que venga a Madrid pueda acudir también a los teatros del Canal. Bien pensado. ¿Y tú crees que se puede renovar y seguir más tiempo y prorrogar? Pues no sé si en el Teatro del Canal, porque ya va programado con antelación, pero sí que es posible que se pueda hacer una gira o que se pueda retomar en la siguiente temporada en otro teatro. Oye, qué fenómeno lo de los musicales, ¿eh? Sí, la verdad que tienen muy buena salud ahora en España, que ya hacía falta. Pero además a nivel mundial es el punto de mira en musicales como Queen, que fue, bueno, el Rey León, por supuesto, que ya venía de donde venía, pero hay muy buenos actores. Tú cantas, bailas, interpretas, luchas. Solo te falta conseguir cantar, no sé. Hacer, no sé, cocinar. ¿Alguna anécdota importante que te acuerdes o alguna curiosidad o algo que saltó la carcajada, un percance? Bueno, mira, ayer fue cuando vino la prensa a ver el ensayo, ayer creo que fue, antes de ayer, y estábamos mandando un saludo, desde, pues, en una mesa improvisada y tal, un saludo para no ser, ¡buah! Y nos caímos todos de... Y dijimos, hostia, que esto no sea el... Dicen que mal ensayo, buen performance, ya lo sabes, ¿no? O sea que... Qué bien, pues a ver si es verdad y podemos ir a disfrutarlo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Nos vemos pronto, 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 Leo Rivera, y mucha suerte. Gracias. Venga. Pues mañana, sábado, esta casa recordará a uno de los grandes, Miliki, en el programa de cine de barrio... ¡Gracias!